Buenas noches, esto es Desde el Fondo, el programa que todos los miércoles a las 8 de la noche estamos transmitiendo desde la coordinación que ya lleva casi dos años de Fondo de Cultura, EDUCAL y la Dirección General de Publicaciones y dando noticias de fomento a la lectura, nuevas publicaciones, contactos, relaciones, intervención, ofertas en ferias. En este episodio de Desde el Fondo, que luego tendrá como siempre una sesión en vivo, un chat en vivo para responder dudas, ofrecer información en la medida de lo posible, recibir injurias, insultos y demás. Hasta eso están muy calmados los pirrubes y la conserva. Hijo, bueno, va a ser que están viendo negro el futuro. Al margen, vamos a tener un programa interesante. Tendremos a Alejandro Solalinde leyéndonos un poema, el sacerdote que tanto queremos y que va a leer a San Juan de la Cruz, claro. Luego tendremos noticias sobre la Feria del Libro de Oaxaca, que está transcurriendo en estos momentos y una larga entrevista con Pedro Salmerón, hablando de lo que va a ser su futuro libro en el Fondo de Cultura, su libro sobre la batalla de Tenochtitlán, que va a causar abundante polémica, como ustedes van a ver cuando vean lo que conversamos. Haremos un homenaje fotográfico usando fotos que teníamos en nuestros archivos gráficos a don Lázaro Cárdenas, la inevitable figura patriarcal en el Fondo de Cultura y en muchos de nosotros. Tendremos noticias internacionales, básicamente la historia de cómo uno de nuestros libros policíacos está siendo nominado a uno de los más importantes premios de novela policíaca en España y intervendré brevemente en algo que se llamó Reivindicaciones sobre revolucionarios de la Revolución de 10-20 y homosexualidad y por último Rocío Martínez y Andrés Ruiz van a hablar de Alexander Dumas y del Tulipán Negro. Nos vemos dentro de 45 minutos más o menos para participar en el chat en vivo. Gracias. Canciones entre el alma y el esposo de San Juan de la Cruz ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando y he nacido. Pastores, los que fuerdes allá por la majada del Otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, Peno y muero. Buscando mis amores iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Oh, bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, oh, prados de verduras de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Mil gracias de la mano pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirado, con sólo su figura, vestido los dejó de su hermosura. Ay, ¿quién podrá sanarme? Acaba de entregarme ya a de vero, no quiero enviarme de hoy ya más mensajero, que no saben decirme lo que quiero. Y todos van y vagan, y a ti me van mil gracias refiriendo. A todos más me llagan, y déjanme muriendo, un no sé qué, que queda balbuciendo. Estamos participando muy activamente en la Fera Internacional del Libro de Oaxaca, que se desarrolla de manera virtual del 17 al 30 de octubre. El domingo pasado tuvimos la presentación de nuestras novedades de ciencia ficción a cargo de nuestro director general, Paco Ignacio Taibo II, y de la coordinadora de la colección popular, Rocío Martínez. Una charla muy interesante, que todavía debe estar alojada en YouTube, así que si no la vieron, si no la escucharon, no se la pierdan, porque tenemos maravillas, maravillas de ediciones sobre ciencia ficción, porque también justo el eje temático de la feria es el futuro. Y yo les quiero contar de las próximas presentaciones que tendremos en esta maravillosa feria que tanto nos gusta. El domingo 25 a las 12 del día tendremos la mesa Viralidad, Nuevas Tecnologías y Futuro. Estarán en la mesa Jorge Carrión, Jacqueline Fox y Rocío Martínez. El martes 27 a las 5 de la tarde tendremos la mesa Equilibrio y Medio Ambiente con las científicas Tessy López, Karina Boeje y Julia Carabias, modera Luisa González. También la filo es infantil y es juvenil, por ello vamos a presentar de Agustín Cadena el libro Los Carcomidos, un libro que va más allá del tema de los zombies, un libro que nos invita a reflexionar qué estamos haciendo con la naturaleza. No se lo pierdan, esto será el jueves 29 a las 15 horas. También no pierdan por favor de vista todas las ofertas que tendremos y que tenemos estos días en el marco de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Accedan a la plataforma filoaxaca.com o laproveedora.com y ahí podrán encontrar todos los libros del Fondo de Cultura Económica que se están presentando y por supuesto mucho más para que puedan leer a precios muy accesibles. Los esperamos porque la filo continúa. Hasta la próxima. En 1521 la Ciudad de México, Tenochtitlán, en ese tiempo pues fue acabada por los conquistadores, los vencieron, o al menos todo eso es lo que nos han contado y enseñado en la escuela. Entonces el próximo año, el 2021, se cumplen 500 años de ese acontecimiento y para ello vamos a publicar en la colección popular un libro de Pedro Salmerón, La Batalla por Tenochtitlán, donde desde una perspectiva muy diferente y muy interesante y casi que se lee como novela, nos va contando esta historia. Pedro Salmerón es historiador, egresado de la UNAM, es autor de libros como Juárez, La Rebelión Interminable, como Siento Un Preguntas sobre la Revolución Mexicana, o como Carrancistas, La Historia Nunca Contada del Victorioso Ejército del Noreste. Y nos da mucho gusto a Paco Caebo y a mí tenerlo aquí para entrevistarlo desde el fondo. Pedro, era un reto verdaderamente brutal, ¿no? El problema de contar una historia tan, 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 tan contada y contarla de una manera que resultara diferente. O sea, que un lector normal, común y corriente, con la información que un mexicano suele tener, tuviera una perspectiva más profunda sobre la batalla que determinó la clave de la conquista. O no llamarle conquista, estoy negándome a llamarle conquista, lo estoy haciendo desde el año antepasado. Para mí fue una cosa, digamos, la mezcla de coyunturas afortunadas. Yo leo, yo leía Cortés, a Bernal Díaz, la llamada Visión de los Vencidos, que no es tal, compilada por don Miguel Leon Portilla, desde la adolescencia. Era una de tantas historias que me apasionaba, como me apasionaba la de la División del Norte, como tú sabes, como me apasionaba la de la Reforma, y la leía desde adolescente. Cuando entré a la carrera, uno de mis primeros trabajos como estudiante de primer semestre de licenciatura en Historia, fue una comparación de Bernal Díaz, Hernán Cortés, y luego la llamada Visión de los Vencidos, que mereció uno de los comentarios más elogiosos de mi maestro de historiografía, con el cual desde ese momento generó una relación muy poderosa que duró hasta la muerte del maestro Don Álvaro Matute, y luego seguí leyendo. Pero abandoné el tema un poco porque me dediqué a otras cosas. Entonces yo tenía de alguna manera las lecturas básicas, luego le ayudé a un colega y muy querido amigo Jaime Montel a escribir su libro titulado La Conquista de México de Tenochtitlán, publicado en el año 2000. Yo le reuní todos los materiales y entonces regresé a Cervantes de Salazar, a Oviedo, a Gómara, a lo que hay que leer porque no hay otras fuentes más que las que todos conocemos y de pronto durante el breve periodo en el que fui funcionario público, que más que funcionario era director de un instituto de difusión de la historia, durante ese breve periodo uno de los temas centrales porque era el 2019, eran los 500 años del arribo de lo que llamamos la irrupción española en Mesoamérica. Es que hay dos dos quintos centenarios en esta coyuntura. El de hace dos años que fue clave es cuando llegan y rompen los españoles en Mesoamérica. El del año pasado que es el recuerdo de la expulsión de los españoles de Tenochtitlán la noche de la huida para no llamarla ni triste ni alegre ni de la victoria le llamamos noche de la huida pero la clave es el año que entra es la caída y entonces yo estaba metido todo el año pasado estuve muy metido e hice algo que no había hecho me puse a leer vorazmente a los historiadores revisionistas Gui Rosat Matilde Restal Guillermo Turner un historiador de Lina que demuestra que el francés es ese miente o se engaña o nos miente o nos vende baratijas cuando dice que Bernal Díaz no escribió su verdadera historia deberíamos leer el libro de Guillermo Turner y no el libro del francés leí y discutí mucho con Luis Fernando Granados con Beatriz Gutiérrez Müller que también tiene textos muy interesantes sobre Bernal Díaz y me fui metiendo y empapando del tema y de pronto me quedé sin trabajo y sin trabajo por primera vez en más de 30 años y con todo el tiempo libre platiqué contigo y dije esta es la historia que quiero contar ahora ¿por qué? porque es la historia peor contada de todas las historias de la historia de México claro nos aprendemos como un discurso ¿no? y de ahí nos salimos yo quería preguntarte ¿cómo decidiste la forma del libro? ya tenías como todo ese bagaje de investigación ¿no? todas esas lecturas desde tu adolescencia ¿cómo decidiste la estructura digamos del libro? mira salvo una discusión que tuve con los editores en las cuales resolví o resolvimos en Colectivo Mandar lo que yo había puesto como primera parte a la última parte que es una especie de discusión historiográfica en realidad lo hice como me gusta hacerlo desde que soy historiador contando la historia y para contar la historia hay que ir de lo primero que pasa a lo segundo que pasa y a lo tercero que pasa pero en cada momento también había que dar la explicación de las cosas y en cada momento había que confrontar las fuentes y preguntarle a las fuentes porque de pronto hay cosas que damos por hecho que a la hora que estás en el terreno de los hechos resultan absurdas eso es algo que yo aprendí con mi primera investigación como historiador que es una investigación de muchos 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 años sobre la división del norte y el villismo que partió de mi adolescencia cuando yo recorría los campos de Celaya y decía la batalla de Celaya no puede ser como nos la contaron y después de 20 años de investigación descubrí que yo tenía razón de adolescente era absurda entonces por ejemplo tú vas tú lees las crónicas de la batalla de Centla en la que no hay más fuente que la de los españoles no hay una sola fuente no española de otros eventos si las hay posteriores por ejemplo de los de 1521 si hay muchas fuentes que se han llamado de tradición indígena esta mal llamada visión de los vencidos porque no son pero para ese evento la llamada batalla de Centla en los pantanos de Centla en Tabasco muy cerca de la actual frontera a Tabasco muy cerca donde se está construyendo la refinería Dos Bocas no hay fuentes salvo las españolas tú las lees y dices es que es absurdo que hayan descargado que hayan hecho una carga de caballería con armaduras aquí no hay forma humana posible de que eso haya ocurrido y luego lees también que salvo el descreído de Bernal Díaz que es muy simpático cuando escribe en muchas de las crónicas resulta que la batalla se resuelve cuando aparece el mismísimo Santiago Matamoros convertido en Santiago Matayas indios o sea uno de los doce apóstoles personalmente en persona para resolver la batalla y entonces nos hablan de la oposición modernidad contra salvajes y son salvajes los que creen que si llevas la lanza de Huitzilopochtli puedes ganar la batalla pero no lo son los que creen que si aparece cabalgando Santiago Matamoros puede decidir la batalla ¿no? entonces la cosa no puede ser como nos la contaron entonces ¿cómo le hacemos con las sueñas? ese fue entonces ¿cómo la voy armando? yendo parte por parte paso a paso pero tratando de explicar y sobre todo para mí fue clave desde el principio en plática con los colegas con los que escribí el libro que aparecerá en el libro una idea que le llamé yo descentralizar la conquista primero nos vendieron la idea de que somos mestizos de mexica o azteca y español y yo cuando pregunto en mis clases les preguntaba oye ¿quién de ustedes desciende de mexicas? y todos levantan la mano ¿de dónde vienen tus antepasados indígenas? y al final del día les digo ya ven ninguno de ustedes desciende de mexica para empezar ¿sí? y luego les decía ¿por qué nos identificamos necesaria o únicamente con Cuauhtémoc y Cuicláhuac y no con Jicoténcatl y no con el cacique Gordo de Zempuala y no con Conín y no con otras muchas historias de otras muchas naciones indígenas de ese mosaico tan rico y tan plural que era Mesoamérica? Al terminando de leer tu libro llegué a la conclusión de que siguiendo tus pistas históricas estás hablando de una conquista pero no de una conquista española estás hablando de una conquista de la múltiple alianza anti-azteca que Cortés se sube al riva de este caballo para conducirla y generarla estás hablando de la la pecaminosa tesis de la culpa es de los tlaxcaltecas pero invertida yo no digo nada porque soy tlaxcalteca entonces no es es este tlaxcala bueno vamos a hacer unas cosas bien interesantes en Tlaxcala lo que resulta es que llega Cortés y quitando la locura esa imposible de que haya ocurrido como nos la contaron que es la batalla de Centra llega Cortés a al territorio que hoy llamamos Veracruz a las costas de lo que llamamos Veracruz desembarca y tiene una enorme ventaja sobre los anteriores adelantados o enviados o exploradores que es que lleva traductores a diferencia de Hernández de Córdoba y de Juan de Grijalva que no tenían forma humana de hacerse entender con los nativos Cortés lleva traductores y lleva traductores porque en realidad los indígenas mesoamericanos saben que existen españoles desde al menos mil quinientos dos cuando Américo Vespucio costea la costa de lo que hoy es México y hay unos náufragos en Yucatán de los cuales recogemos dos nombres celeberrimos Gonzalo Guerrero Dijeron y Aguilar Gonzalo Guerrero Dijeron y Aguilar uno optaría por quedarse con los mayas y luego hacer la guerra contra Montejo y los españoles y los aliados de Montejo que un montón de indígenas nahuas fueron a hacer la guerra contra los mayas a las órdenes de Montejo y el otro sedónimo de Aguilar que se vuelve el primer traductor pero también hay dos indígenas capturados previamente a los que les llaman Julianillo y Melchorejo que también ya medio le hablan el español y luego encuentran a esta mujer increíblemente inteligente y con una evidente habilidad para las lenguas que es Malitzin Marina Malinche o como la llamemos entonces cuando Cortés llega a lo que hoy es Veracruz tiene la forma de hacerse entender y de entender a los de enfrente y lo que ocurre lo primero que ocurre que es verdaderamente raro es que un cacique de una ciudad Totonaca le dicen cacique pero en realidad es una palabra que se exportó después lo mete lo emboleta a la guerra mesoamericana y lo que hace Cortés durante 1519 es meterse y montarse en la dinámica de la guerra endémica mesoamericana y no le va a ir muy bien en eso en 1520 le van a poner una paliza y no 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 lo exterminan de milagro y él ya después de dos más de dos años de conocer la dinámica mesoamericana empieza a diseñar una guerra más de tipo europeo para sojuzgar a México Tenochtitl pero todo empieza cuando lo montan a la guerra mesoamericana es un libro políticamente incorrecto por todos lados me sentía no le va a gustar no le va a gustar ni a los hispanistas ni a los indigenistas ni a nadie no, no, espera, espera no les va a gustar los indigenistas aztecófilos los tlaxcatecas van a estar felices este y la visión de todas las tribus que se congregan las etnias lo que decía es que es un libro políticamente incorrecto para lectores políticamente incorrectos porque vas descubriendo la complejidad en principio y vas destruyendo los mitos que la educación básica más primaria más 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 elemental ha hecho sobre una visión de la de la la guerra y está bueno renunciar de una vez para siempre el término conquista ¿no? este yo creo que que si lectoras y lectores pues eso van a encontrar muchas líneas que ahorita Pedro estaba apuntando ¿no? muchas líneas de reflexión va a ser uno de estos libros que no se va a agotar solo en la lectura sino que vamos a tener que continuar haciendo debates alrededor de él ¿no? entonces ya tenemos muchas ganas de verlo publicado y de que los que tengan al alcance las lectoras y lectores en nuestra popular ¿tenemos una idea Rocío de cuándo estaremos en la calle con el libro más o menos? yo tengo lo que tenía programado el primer primer trimestre del año para que nos dé tiempo de prepararnos todo ese año y hablar sobre este tema que creo que es muy interesante y muy necesario cambiar también nuestros puntos de vista pues muchas gracias Pedro esta es la primera de varias conversaciones que tendremos de muchas perfecto estamos listos para hacer mucho ruido todo el que sea necesario les agradezco Rocío Paco muchas gracias 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 por ver el video. 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 Vamos con la información. En nuestra subsidiaria chilena se está llevando a cabo un ciclo de conversaciones muy interesantes tituladas El capitalismo y sus intérpretes. charlas coordinadas por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y el Fondo de Cultura Económica allá. Iniciaron el 21 de septiembre hablando acerca de Adam Smith, acaso el más famoso teórico capitalista, y han continuado con las figuras de Max Weber y naturalmente de Karl Marx, que también es un intérprete del capitalismo. El próximo día 26 toca el turno a Karl Polanyi, el economista social, un especialista de izquierda progre, que reunió en el sustento del hombre una serie de reflexiones sobre el comercio y sobre también sus implicaciones sociales profundas. No fue lo único que escribió, su obra es grande, y de ella y de su influencia se hablará allá en nuestra subsidiaria en Chile el próximo día 26. Presentará la charla la maestra en filosofía y economía, Paula Valderrama. Para que se conecten a las redes del Fondo de Cultura Económica en Chile, www.fondodecultureeconomica.cl Oigan, y como decían en el radio de los 70, estamos de plácemes, ¿se acuerdan? En el Fondo de Cultura Económica estamos muy contentos, pues nos llegan noticias muy felices desde nuestra subsidiaria en España, la novela de nuestro autor Diego Amexeiras, La Noche del Caimán, integrante de nuestra colección popular, es finalista del premio Paco Camaraza, instaurado por la Semana Negra de Guijón, Aragón Negro, Granada Noir, Pamplona Negra, y otros grandes festivales de allá, especialistas, pues como ya se ve en novela negra. ¿Quién fue Paco Camaraza? Fue un librero, promotor cultural, especialista y autor de novela negra, un personaje de la cultura pop española que encarnó algunas de las más entusiasmantes características de cualquier gran lector, pasión e inteligencia. Bueno, imaginemos, si no, un premio prestigioso lleva su nombre. Felicidades a Diego Amexeiras, mucha suerte y muchos saludos a nuestras amigas y amigos en nuestra subsidiaria en España. Bien, esta fue la sección internacional de Desde el Fondo. La próxima semana aquí nos vemos para llevarles más información de lo que está sucediendo en nuestras subsidiarias. Muchas gracias. A raíz de hace unos meses del extrañísimo debate sobre el cuadro que mostraba un zapata gay, me surgió la inquietud de preguntarme por qué una parte de la comunidad homosexual quería reivindicar la homosexualidad de Zapata. Curiosamente, era un argumento sin sustento histórico. Había aparecido el rumor en una novela, ficción, ficción, y toda la conexión era muy rara. Zapata había trabajado como caballerango en una hacienda que era propiedad de un conocido homosexual porfiriano, de la aristocracia porfiriana, famoso además por aquella historia de las fiestas donde bigotudos jóvenes oligarcas se disfrazaban de teguanas y fue detenida por la policía. La historia del famoso 41. No había más conexión, no había elementos para pensar sólidamente. Lo curioso es que sí había elementos para registrar la presencia entre algunos de los altos cuadros políticos militares de la Revolución Mexicana que fueran homosexuales. Lo cual reivindicativamente era importante. Era decir, ahí están los machos de los machos, pues, en esta imagen estereotipada del revolucionario del 10 al 20. Y que fueran o no homosexuales no les quitaba ni un ápice de valor, entrega, sacrificio, voluntad de lucha. Y esos sí había elementos históricos que permitían sustentar la presunción de que eran homosexuales. Bueno, los casos más conocidos es quizá el caso de Abraham González, el heroico gobernador de Chihuahua, ministro de Gobernación, padrino político de Pancho Villa, que fue asesinado a mitad de una vía de tren por los sicarios de De La Huerta, cuya vida sentimental nunca pudo encontrarse rastros, huellas de relaciones con mujeres con la excepción de su madre. Otro caso digno de establecer esta presunción, sin ánimo de perseguir a nadie y de juzgar a nadie, sino establecer hechos históricos que tienen que ver con los personajes, era el de Antonio Villarreal, ex-magonista y al final del proceso revolucionario carrancista, pero con una trayectoria de lucha, combate, resistencia memorable, que cuando fue capturado su tren en las cercanías de Monterrey por los villistas, se cursaron una serie de telegramas muy graciosos que le mandaba a Pancho Villa diciendo que le habían descubierto en el tren de Villarreal varios baúles de ropa interior femenina, curiosamente de su talla. no parecía ser una calumnia, parecía ser cierto, vaya usted a saber, una buena biografía de Villarreal encontraría huellas más profundas de esta presunción de travestismo. El maligno fierro, hay testimonios de que en ese cerebro muy tocado por la locura, básicamente la muerte prematura de su esposa, Luz de Sainz, bellísima mujer por cierto, lo dislocó mentalmente y que en algunos momentos de su vida se encerraba a emborracharse en un cuarto de hotel, pero se encerraba a emborracharse después de haber pasado por una droguería a comprar a feites femeninos. Vaya usted a saber qué hacía con ellos. Y bueno, el caso obvio de Carrera Torres, el revolucionario potosino, que lanza la primera gran ofensiva de reforma agraria y que confiesa, poco antes de que lo maten, cartas a su madre que no ha conocido mujer. Son pocos elementos, pero me parecen más sólidos, reivindicativamente hablando, que inventarle un pasado homosexual a un zapata conocido por la variedad de relaciones con mujeres que tuvo a lo largo de su vida adulta. No quiero parecer y quiero ser cauteloso en temas como estos, donde lo políticamente correcto se resbala con gran facilidad, pero sí me parece importante establecer esta idea básica, que es en el submundo, supermundo del machismo de la revolución, hubo compañeros homosexuales que se destacaron por su valor, su entrega, su capacidad de sacrificio, su valor llevado a niveles de locura. Y que me parece justo que la comunidad gay lo reivindique. No sé si estaré pisando fuera del tiesto. Lectoras y lectores, ya en algún momento Andrés Ruiz y yo les habíamos contado cómo en la colección popular queremos darle un nuevo significado al término de clásico, en referencia a la literatura. Se los contamos cuando hablamos de Salambeau, de Gustave Flaubert, para que vean que lo clásico no es algo aburrido, sino que son libros llenos de aventuras, de amor, de traiciones, de muchas cosas. Y justo toca el turno de hablar de El Tulipán de Negro, de Alejandro Dumas, este escritor que a lo mejor es mucho más conocido por el Conde de Monte Cristo, por los Tres Mosqueteros, pero que El Tulipán Negro realmente es una novela que les va a fascinar. Trata de la historia de un personaje que se llama Cornelius Bamberg. Él está ambientada en la Holanda del siglo XVII y él es un apasionado de los tulipanes, y su misión o la idea que tiene, su obsesión, es encontrar el tulipán negro, que es una especie que nadie nunca ha visto. Pero claro, nunca falta el enemigo envidioso, el vecino, que lo acusa de ser cómplice de los hermanos Bitt, que están siendo juzgados por un crimen, y resulta que lo condenan a la cárcel. Entonces ahí cree Cornelius que su vida se acabó, pero justo conoce a Rosa, la hija del carcelero, y en medio de la desgracia surge el amor, y además la esperanza de encontrar tan apreciado objeto el tulipán negro. Pero claro, para contarnos más sobre el autor, sobre este autor clásico Alejandro Dumas, está aquí conmigo Andrés Ruiz. Hola Andrés. Hola Rocío, hola a todos. Pues bueno, Alejandro Dumas es un escritor que es un personaje en sí mismo, es tremendo. Y mucha, su obra ha sido traducida a más de 100 idiomas, y es uno de los escritores franceses más leídos en el mundo. Él empezó escribiendo obras de teatro, y de ahí ganó fama, y se volvió un escritor muy célebre, muy famoso, muy rico además. Pero él tiene una huella anterior, que es su padre, que es Tomás Alexandre Dumas, que nació en lo que hoy es Haití, hijo de un noble francés, y de una esclava negra de origen subsahariano, Marie Cassette Dumas, que este hombre aventurero, y tiene problemas para hacerse de su herencia, y vende a su hijo como esclavo, para poder pagarse su viaje a Francia. Va, recupera lo de su herencia, regresa, libera a su hijo, y a los 14 años lo lleva a París. Lo primero ingresa a la escuela de esgrima en Versalles, se vuelve un esgrimista porcentoso, ahí está mucho del origen de los Tres Mosqueteros. Pero además se hace una carrera militar meteórica, siendo la revolución, y que muchos de los oficiales franceses fueron renunciando o murieron, él hace una carrera meteórica y a los 31 años se vuelve general. Es el primer general negro en el ejército francés, y yo creo que en todos los países de Europa. Es una carrera meteórica, se une a las fuerzas de Napoleón, pero Napoleón empieza a tener celos de él porque es un gran estratega militar y porque además es un hombre muy íntegro. Cuando están en la campaña de Egipto, él le dice a Napoleón, yo pensé que veníamos a liberar, no a dominar. Y ahí empiezan los conflictos y termina yendo a la cárcel. Ahí está el conde de Montecristo. Dos años en una prisión tremenda, de donde sale ya enfermo y achacoso, muy avejentado, y es el padre que conoce a Alejandro Dumas, que lo pierde, se queda huérfano a los cuatro años. Hay una anécdota que él escribe en sus memorias, que cuando a él le dicen que Dios se llevó a su padre, él toma un fusil y empieza a subir a la escalera de su casa. Y dice, ¿a dónde vas? Voy a matar a Dios, porque se había llevado a su padre. Entonces, esa fue una imagen muy fuerte en la vida de Alejandro Dumas. Él, desde luego, tiene muchos problemas porque él es finalmente también un mestizo, pero es tan exitoso, tan imaginativo, tan tremendamente brillante, que se vuelve un hombre muy rico, derrocha mucho de su riqueza, pero incluso tiene aventuras revolucionarias. Él conoce a Garibaldi y le lleva armas en su barco para la liberación, para la guerra garibaldina. Para darnos una idea, quisiera decir, por ejemplo, que son 1.200 volúmenes los que se publicaron bajo su nombre. Son casi 100.000 páginas. Él tiene 4.056 personajes protagonistas, 8.872 personajes secundarios y 24.339 figurantes. Desde luego, esto es imposible en 68 años, porque él tenía un pequeño ejército de 67 escritores fantasmas, escritores negros. Él ya enfermo va a casa de su hijo, de Alexandre Dumas, hijo, el mismo escritor, es el autor de la Dama de las Camelias y ahí muere. Y muere también. Y hay que decir también que ahí se levanta un monumento en Dupuis, donde lo entierran en primera instancia, con una estatua que le hace nada menos que Gustave Doré, que de él y al lado de él, una estatua también de D'Artagnan. Y que igual que le sucede a su padre, su padre se vuelve, por ejemplo, le hacen una estatua a su padre en París, pero cuando los nazis entran en 1940, que ocupan Francia, destruyen esa estatua. Pero él está en la columna 23 del Arco del Triunfo. Bueno, lo mismo pasó con su hijo, pero a partir no de las artes de la guerra, sino de la literatura, de la que fue tan prolífico y también tan maravillosamente imaginativo. En 132 años después de su muerte, exhuman sus restos y los llevan al Panteón de París, a donde están todos los grandes personajes de Francia. Y Jacques Chéva, que es el presidente que le toca decir la oración fúnebre, dice dos cosas, una tremenda y una maravillosa. La tremenda es decir que él, que todos estos años, que estuvo enterrado en Dupuis y que no fue llevado al Panteón, se debe al racismo francés. Es decir, como era un mestizo, como era un negro, incluso Balzac se refería a Yuma como ese negro, así despectivamente. Pero dice Chéva en la oración fúnebre algo que yo quisiera citar aquí. Le dice, con usted nosotros fuimos de Artagnan, Monte Cristo o Bálsamo, recorrimos las calles de Francia, participamos en batallas, visitamos palacios y castillos. Con usted nosotros aprendimos a soñar. Ese es el tipo y el tamaño de escritor que el autor del Tulipán Negro que hoy engalana la colección popular. ¡Ay, qué maravillosas palabras Andrés! Y definitivamente creo que es inigualable la creación de Duma y queremos por supuesto compartir con nuestras lectoras y lectores este libro, El Tulipán Negro, ya está en imprenta. Esperamos que pronto esté distribuido en Libre y Días, pero mientras queremos que ustedes disfruten desde casa de esta lectura, así que estará gratis en línea durante toda la semana y por supuesto ya pueden visitar nuestra librería con todas las medidas nuestras librerías, con todas las medidas de seguridad y recuerden seguirse cuidando mucho. ¡Gracias!